Bebo, habla, ganate el sueldo. Sí señor, bueno la noticia más importante es que mañana llegan todos los cancilleres de América del Sur, se van a reunir acá en la Argentina, creo que a la mañana en la cancillería, acá en Plaza Martín, para decir, o por lo menos para elaborar un documento con respecto a lo que está pasando en Venezuela. Es que ahora, yo me acuerdo cuando nosotros peleamos por Malvinas, se juntó toda Latinoamérica con el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que no sé si todavía está en vigencia. Ahora, y no lograron un carajo. Nada. Ahora, ¿qué vas a hacer? No se va a lograr nada. Nada, ¿no? Olvidate, va a ser una declaración. Yo creo que a Venezuela el único que lo salva es Trump. Hoy sí. No, no sé si Trump, ¿eh? No sé, no creo que Trump. Pero ¿no corresponde a una intervención de las Naciones Unidas cuando pasa esto? Sí, pero te van a decir que es una intervención. Sí, podría ser, pero yo lo veo difícil. ¿Sí? Yo lo veo difícil. ¿Y qué es lo que se van a dejar que se cocinen en su salsa? ¿Y qué salsa? Si matan al borde. No, están al borde de la guerra civil. Y bueno, ¿cuál es la salsa? ¿Sabes cuál es? ¿Quién lo apoya a Maduro hoy? Hoy Maduro se apoya pura y exclusivamente en el ejército. Y le parece poco, tiene las armas. Pura y exclusivamente en el ejército. Y tiene las armas. Por eso es el problema. Y además te digo una cosa, acá se intentó al sobre el final con Milani, porque si lo dejara un poquitío... Pero olvidate, pero olvidate, pero olvidate. Ya Milani lo estaban vendiendo como... Sí, como que era un fenómeno. Total, lo tenían agarrado de los fundillos de los pantalones. Ahora, yo a veces digo, ay, gracias a Dios y la virgen que iluminó a los argentinos votar la Macri. Gracias a Dios y la virgen. No importa. Por más que hagan cagada. Si es Macri... Yo le perdono cuando hay cagada. Si es Macri, si es González. Gracias a Dios que sacamos a esos justo cuando estaban por transformarse en dinosaurios. Porque lo sacamos en el momento justo, chicos. Se venía una Argentina de mierda donde había que irse. Bueno, mirá Venezuela, el espejo es. Claro. Mirá el espejo. Eran Chávez. Y Kirchner eran los capitotes de quedarse con Latinoamérica. Y el blanqueo de la América en Latinoamérica... Pero no es un invento nuestro. Yo te digo, cuando terminó de ganar con el 54% en el 2011, ella dijo, vamos por todo. Eso era vamos por todo. Claro, se habían puesto de acuerdo, te acordás que estaba el de Bolivia, el otro, Correa, Correa, Ecuador. Habían armado una sociedad en comandita para quedarse y blanquear toda la guita del narcotráfico. Que entró en camiones la guita de Latinoamérica. O sea, era, negociemos la guita del narcotráfico, es toda nuestra, dejemos que hagan la pata ancha, que hagan lo que quieran, y nosotros tenemos la guita del pueblo y la guita del narcotráfico, la guita del petróleo, la guita de minería. ¿Sabes lo que manejaban? El poder, iban a ser como Estados Unidos, Latinoamérica, pero de la corrupción. Y lo único que podría salvar son las Naciones Unidas-Venezuela. Gracias a Dios, yo creo que tenemos más culo que cabezas, lo voy a decir. Sí, 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 pegó en el poste. No me va a alcanzar la vida para agradecerle, si existe Dios, y creo que existe porque se lo llevó a los dos en poco tiempo, no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios el criterio de los argentinos en haber votado al PRO. Porque realmente si hubiese imperado la cabeza eterno, que por eso en mi lucha es, como yo le decía hace un rato, no podemos volver de esta. Porque si nosotros dejamos de luchar, alguno de estos puede brotar. Y si brota alguno de estos, no tenemos que ir todos de la Argentina a los que pensamos diferente. Imagínense un país de Vudú, de Moreno, de Bede Bonafini, de Cristina, de Máximo, de Teresa Parodi, de Copani, de todo esto sinvergüenza. Ustedes imagínense un país gobernado, ahora que se les cayó la máscara y viven los procesos, ahora que ustedes se dan cuenta que si un fiscal descubre algo, las más hijas. Ahora que ustedes se dan cuenta quiénes son, imagínense en las manos de quiénes estuvimos, y de quiénes, por eso digo, cuidemos mucho a este presidente, y si no nos gusta dentro de cuatro años pongamos a otro. Pero ojo al pio, y hasta sospecho de Maza, que Maza no se esté convirtiendo en el próximo peronista, que después se hacen todos amigos, y terminan poniendo a Scioli en el Ministerio de Educación. Tengamos cuidado porque después se metamorfosean, como Ibarra, que está pidiendo la libertad de Milagro Oseal, y nunca habló de Cromañón. Cuidado porque estos turros son, bueno, no al pedo, en 70 años el país está destruido como está. Se han encargado de destruir sistemáticamente el país. Ojo al piojo. Cuidemos mucho un Estado de Derecho, un estatus, cuidemos mucho a los presidentes, que vengan ahora, que no sean peronistas, que se equivoquen, pero que siempre vamos a tener la oportunidad de hablar de esto, de debatirlo, de cabildearlo. Es maravilloso que un tipo diga, fuimos por allá, como dijo Bebo, y no sé qué plan económico, le fue como al culo y volvieron al anterior. No importa, tenemos todo el tiempo para aprobar. Pero no la dictadura de hacer lo que ellos querían. Yo me acuerdo cuando creía que era feliz, después de haber votado a Alfonsín en el 83. Después de haber pasado por Menem y de la Rube, empezar a escuchar las cadenas nacionales diarias. Lo que no entiende la gente es que tiene que ver con un estilo de dictadura. Es imponerte todos los días tener que verla, tener que escucharla, tener que hablar de ella. Te cortaban los programas a mitad e inauguraba un monolito que no estaba hecho. Todas estas pelotudeces que se hicieron. Discurso de dos, tres obras. Discurso de dos, tres obras. Boludeces como una ametralladora de hablar pelotudeces. Que decían, qué gran oradora. Qué gran oradora la pistola. Es una monologuista. Era una payasada con los 20 obsecuentes alcahuete como Sabatella. Todo esto que aplaudían en primera plaza. ¿Qué hemos visto? Chicos, miren, les voy a contar y veo este trigo. En el 73 hablaba Isabel Martínez de Perón, que era muy parecida a Cristina en el estilo. No tenía la verba. No tenía la verba, pero sí tenía el nivel de no conmensurar lo que podía causar. Y alrededor estaba Vázquez, estaba Lastiri, López Rega, que son los vudú morenos de antes que nos dejaron una guerra civil. La cantidad de pelotudeces que decían, la cantidad de pavadas que decían. Una vez para ir a hablar a la CGT se vistió de general. Se puso una capa de general y ropa como de milico, pero de mujer. Y era general. La cantidad de estupideces que hemos tenido que escuchar. Llegó la triple A de la mano de López Rega. Pero la cantidad de boludas y todos los días te cortaban. La presidenta María Isabel Martínez de Perón inaugura... No sabés las cosas. López Rega pidiéndole a Dios que no renuncie. Bueno, las cosas. Y en la calle los muchachos gritando, Isabel, conducción contra toda la traición. Siempre igual. Y lo mismo. Siempre igual. Y nos dejó el país en un bolón, en un quilombo, de buena sea primero un quilombo. Y esta mujer iba para allá. Y yo cuando escuchaba a Diana Conti, que opinaba y hacía así con la mano, como sobradora, como que ya los cagamos a todos, que ya lo tenemos. Yo tengo un entripado. Tengo una alegría que no estén más. Tengo una felicidad que no estén más. Tengo una felicidad que hoy la ves a Diana Conti sin maquillaje y parece la encarnación de Patora diciendo, cuando la ves, de golpe agarré, que parece una pepona, con esas camisas floreadas, y eso parece una ridícula. Pensá que nos tenían sentados en la punta de la chota y esta manejaba la seguridad y el otro manejaba la economía y el otro manejaba. Y digo, pensá que estuvimos en las manos de estos terribles turros durante 12 años. Y qué peor podíamos haber desembocado o en una guerra civil o en una dictadura montada bajo un ala de ceuda o falsa democracia que nos querían vender. Gracias a Dios que se fueron. Yo me levanto a la mañana y yo tengo mucho pesar porque el gobierno de los Kirchner está con la delincuencia y con la delincuencia me asaltaron. Murió mi mujer, yo tengo mucha pena en el alma. Pero abro los ojos y pienso que ya no están y me dan ganas de saltar de la cama y bañarme. Porque si no estaría sumido en un pozo depresivo en el que no podría salir. Y lo digo públicamente aunque me echen, voy a apoyar este gobierno con mi vida. Voy a apoyarlo con toda el alma. Lo voy a seguir a este hombre hasta donde vaya y después dentro de cuatro años cambiaré de este hombre por otro hombre si es Menester. Pero nunca más. Igual, que cuando se cumplió el 24 con estos impresentables hijos de puta que arriba del palco de hacer un acto en contra del golpe de Estado pidieron otro golpe de Estado más porque les hace falta porque vos si no hay golpe de Estado no sos Ebe de Bonafini. Hay que leer las declaraciones de Astiz cuando dijo en el juicio a usted señora cuando le reventamos la casa tenía un arsenal estaban a punto de robar un banco y usted me pidió señora a Ebe de Bonafini que no le hagamos nada que usted no estaba enterada de nada de lo que pasaba. No tenía nada que ver los mandó abajo del tren a todos los que estaban menos ella. Estos oportunistas sin vergüenza no están más pero todavía me falta un paso antes de morir. La mayor satisfacción de haber tenido que vivir en un país tan nocivo como la Argentina retirarme con verlos presos. Algún día tengo que ver a los corruptos presos. Yo algún día los tengo que ver a todos presos porque no es posible que el daño que le hicieron a la Argentina se tape con un perdón un indulto un nunca más. Pero si hay un nunca más que nunca más van a volver. Que se saque de la cabeza el que está antes que yo con Navarro que se saque de la cabeza Víctor Hugo que se saque de la cabeza Vudú que se saque de la cabeza toda esta gente que en algún momento van a mojar el pan en el tuco. No vuelven más. Y a todos los argentinos que nos escuchan abran bien los ojos sáquense el fanatismo respeto al peronismo respeto a los peronistas respeto a María Eva Duarte de Perón ese era el peronismo. Estos son ladrones. Nunca más chicos no se empecinen por tratar de que vuelva o hacerle pensar a Cristina que tiene chance de volver. No van a volver más. Van a ir presos. No van a volver más. Yo voy a luchar aunque me tenga que poner en Plaza de Mayo con un megáfono. No quiero que vuelvan más. Quiero un país que cambie presidente cada cuatro años y que la gente tenga dignidad. Que los diputados y los senadores tengan dignidad. Que podamos luchar por tener un país mejor. De buen día buenas tardes perdón y hasta luego. Donde todos nos querramos todos seamos argentinos basta de fisuras basta de grietas basta de boludeces cada lechón en su teta como decía el Martín Fierro los que tienen que ir presos que vayan presos. Los que son inocentes que queden libres. El peronismo que siga adelante con el peronismo. El radicalismo con los radicales. Pero basta esto sinvergüenza que han querido en un momento determinado hacer una dictadura como ahora A y B en Venezuela y todavía caras duras como Vanadel y toda esta cría están pidiendo una dictadura como el gordo pelotudo que el otro día en el palco de los maestros decía volveremos no van a volver más sinvergüenza. Creo que los argentinos aprendimos la diferencia entre democracia y dignidad corrupción y dictadura. Creo que la tenemos muy clara. Gracias por ver el video.